¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino, yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. El combate complementario, categoría Super Gallo y a 8 asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza 53,800 kilos. 5,3,800. Con un récord de 34 peleas. 15 ganadas, 19 perdidas. 6 de las ganadas por knockout. Es oriundo de Santa Cruz de la Sierra República de Bolivia. Está radicado en la ciudad de Bransen, provincia de Buenos Aires. Miguel Canido. Y en el Rincón Rojo. Quien acusó en la balanza 54,200 kilos. 5,4,200. Representa el barrio Los Vecinos de Las Heras, provincia de Mendoza. ¡Kevin Muñoz! ¡Primer round! Muy bien. Canido le ganó al Cotón Rebeco en Las Heras. La casa de Kevin Muñoz. Y ante los ojos del diamante. Por eso es muy especial esta pelea. Mandamos un gran abrazo al Juan Carlos Rebeco. Que luego de perder con Canido dijo, me retiro. Pero después se arrepintió. Y quiere irse ganador. Segundo es afuera. ¡Comence! A boxear. Arranca la pelea. Bueno. Los Super Gallo. Un buen cross. Muñoz, pantalón claro. Buena peca. Canido. El que vive en Bransen, el boliviano. Pantalón negro. Y como vive en Bransen, tiene su esquina Oscar Cañete López. Buen combate. Doble izquierda de Kevin Muñoz. Derecha cruzada de Muñoz. Lo que ha tirado hasta ahora llegó. Con mucha puntería. Con buen ritmo arrancó la pelea. Metió el boliviano. Una derecha da anticipo. Ajá. Va a los bifes el de Bolivia. Uno o dos de Kevin. Con buena línea técnica. Muy bueno. Más ortodoxo. Más básico. El boxeo de Canido. Del toro Canido. Parejo. Mete la izquierda a Kevin. Otra izquierda de Kevin lo hace cabecear al toro. Esa es la clave para el diamante Muñoz. El uso del jab. La traslación. Qué buena mano. Luego combinar y tratar de meter el gancho al cuerpo. Linda izquierda en Puntalomo. Vio al de Bolivia. Atención. Así que le prenden el zamba. Cañito. Cruz de izquierda. Suelto, suelto. Muy lúcido asalto de Kevin Muñoz ante un rival que se presta justamente para eso. Muy bueno. Muy bueno el round de Muñoz. Imponiendo condiciones, línea técnica, boxeo. Llegando con contundencia. Inflamándole el ojo derecho a Canido. Y ya lo tiene como una pelota. Y mete la izquierda otra vez en el ojo. Zorda en punta de Kevin. Mucha superioridad. A principios de año Kevin estuvo en una clínica de boxeo en Trelew con el gran Omar Narváez. Buena guardia. Empieza a hacer baile la pelea. Igual Canido mostró sus colmillos. Pero Muñoz está gobernando en todas las distancias. Lo que tira Muñoz llega. Las ve venir Canido. Pero entran otra zurda en punta. Gancho de derecha. 40 segundos para el cierre del capítulo 1. Somos boxeo de primera. Atención, eh. Que la noche arrancó con un noca uno. Y quien puede seguir por una senda parecida. Eso. Otra izquierda de Muñoz. Le acható la nariz al boliviano. Un buen combate. Lo dejó Niato. Un buen round. Dos, tres. Lindo movimiento. Le pedían el combo de tres golpes y respondió enseguida Muñoz. Muy bien. Vino el combo fuego. Excelente. En Catamarca. Uno, dos, tres golpes de Muñoz. Otro más arriba. Otro más. Lo hizo cabellear a Canido que las paró todas con la cara. Segundo round. Cabrán Buonarrigo que mañana pelea en Ekaterinburgo, Rusia. Bueno. A boxear. Arranca el capítulo 2. Un buen trozo. Kevin Muñoz. Pantalón blanco y dorado. Claro para el mendocino como fue la vuelta uno. Pantalón negro para el boliviano Canido. Radicado en Bransen. Buen combate. Lo tiene Canido. A Canieta en el rincón. Andrada del otro lado. Derecha abierta de Kevin Muñoz. En el Fraima Martosquiu. Este histórico escenario. Que honra el nombre de aquel fraile de la década del 70. Muy bueno. Tiene la mano arriba. Gran impulsor de la constitución nacional. Don Fraima Martosquiu. Ascendente de Canido. Izquierda de Canido. Valejo. Quiere crecer el combate. Lo deja hacer Muñoz. Qué buena mano. Lo quiere hacer meter en la trampera Muñoz a Canido otra vez. Hace bien en regular Muñoz. Cross de derecha. De no pasar de 0 a 0. Cross de izquierda. Trabajar con inteligencia la pelea. Excelente. Procesa. Castiga abajo. Porque hace un calor realmente muy pero muy intenso. A la hora de la evaluación física no podemos dejar pasar el calor que hace abajo del rim. Con las luces. Cada vez más hinchado el pómulo derecho de Canido. Pestanea el ojo. El reflejo del buen jab de izquierda de Kevin. Excelente. Se va cerrando el segundo minuto de combate para la vuelta 2. Izquierda en cross de Muñoz. Paso atrás. Lo saca con el ojo. Buena guardia. Mete el jab abajo y arriba. Lo hace cabecear una o dos veces. Llega con mucha facilidad ese jab. No tiene recursos defensivos Canido. Más allá de levantar un poquito la guardia. Poca cintura. Poco acompañamiento del cuello. Él es ir hacia adelante. Tratar de meter una mano. No ha esquivado un solo jab todavía. Ancho derecha. Que hace un movimiento como señalando que no le duelen las manos. Pero llega. Lo domina. Se para Ramón. Esa es la señal más exacta y precisa de que los golpes lastiman. Lo va quebrando de a poquito a Canido. Vamos Kevin. Grita el rincón. Acelera Canido. Abraza Kevin. Vuelve a separar. Mete el 1-2. Van retroceso. Excelente. Se siente ganador el de Mendoza. Pausa. Tercer round. Buena participación argentina en el mundial de boxeo amateur juvenil de Alicante en España. Hoy ganó Daniela Herrera por puntos a la China Hu Ye de China Taipei. Un buen boleado. Ganó Herrera a boxear y mañana sigue la participación. Arranca el capítulo 3. Buen combate. Segunda pelea de la noche. Una noche de triple fondo. Ascendente de Muñoz lo hizo retroceder a Canido. Da la impresión que Muñoz está trabajando a media máquina. Y aún así es totalmente superior a un Canido que está entregándolo todo. Otra sensación que queda es que cuando apriete un poquito el acelerador podría terminar la faena al diamante. Vamos a ver si brilla o no. En un rato los corso. Gabriel y Pablo. Derecha ascendente de Muñoz. El toro va igual. Qué buena mano. Querido va. Diamante le puso el colega Damián Pelecchia a Kevin Muñoz. Ah, mire usted. Le sienta bien, eh. Cross de izquierda. Por lo menos metió un acodo bueno. Cross de izquierda. Excelente. Se reportó en la transmisión Pelecchia recién. Dijo que Pedro Catalano, a quien nombramos recién, se retiró en Arsenal de Sarandí. Ajá. Lo debo pasar una, eh. Pero todos lo recordamos por su... Vaya... Permanentemente defendió en Deportivo Español. ¿Quién dijo que se reportó? Damián Pelecchia. Ausente. Por eso. Se reportó desde la casa. Uno, dos. Salió bien Muñoz. Quedan abrazados con Canido. El Toro herido. Está en pelea. Siempre está en pelea. Buena guardia. Izquierda en punta. Muñoz lo hace cabecear. Pasó de largo. Eso hay que destacarle al boliviano. Su tozudez. Sus ganas de seguir pegando, de seguir buscando. Excelente. Aún superado. Que ha volcado a la derecha más de una oportunidad llegando. Muñoz mete una izquierda abajo. Que lo movió a Canido. Segunda clave que notamos. Primero fue el jab de izquierda que notamos en el primer round. Luego, ahora, advertimos el gancho abajo. Está trabajando Muñoz para combinar y luego ejecutar con esa maniobra. Está viendo un buen combate. Va administrando golpe Muñoz. Boxeo de primera. 20 para el final. Quiere tirar abajo. Muy bien. Canido pasó atrás para Muñoz. Se perfila. Mete la zurda en punta. Mete de otra vez la zurda. La derecha y la zurda. Y arriba a la derecha. Chocan cabezas. Ojo. Se va el round. Cuarto round. Y va incrementando el lucimiento. Comenzó. El pupilo de Pablo Chacón. Puede que sea cuestión de tiempo. Un mal pro. A boxear. Muñoz. Muy buena pecha. Canido. Vuelta 4. Un buen boleado. Marcelo lo veo ganar en todos los asaltos. Bien. El pantalón claro. Al favorito. Al mendocino. Al que tuvo un traspié en el Luna Park. En aquella jornada donde perdió con Ángel Aquino. Pero que después fue enderezando su carrera. De a poquito. Muy bueno. Tuvo una dura ante Leandro Silva. En Merlo. También había ganado en Mar del Plata. Pero hoy la verdad que está llenando la vista. Parejo. Bueno. A derecha el cuerpo. Se acomoda Aquino para ir. Parejo. Anticipo de Muñoz. El 1, 2. Por dentro. Qué buena mano. Ojo en la cabeza. Porque ya el boliviano ha ido exprofeso con la cabeza en punta en más de una oportunidad. Cross de derecha. Si comienza a experimentar. Cross de izquierda. El fastidio. La impotencia. Excelente. Se traduce en esas imprudencias. Genial. Cuarto capítulo de 8. El amago del boliviano. Domina el combate. Se amaca el argentino. Pase atrás. Abraza. Sale de otra vez Muñoz. 1, 2 de Muñoz. Limpito. 1, 2, 3 de Muñoz. Ahora abajo. Diagrama. El ataque pinchándolo al boliviano. Lo pincha. Lo pincha abajo. De izquierda. Upá, 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 upá. Empieza a mostrar poca resistencia el boxeo del boliviano que no está bien. No está bien. Buena guardia. Le empiezan a prender el samba. Duela la toalla. Le prendieron el samba nomás. Se acabó acá. Se terminó acá. Bueno, estábamos. Muñoz lo hizo. Excelente. Tuvo más rápido de reflejo el rincón del boliviano que el propio Ramón. Que recoge la toalla. Lo apalizó el de Mendoza al boliviano aquí. Y le puso la cerecita al helado. Kevin Muñoz decíamos era cuestión de tiempo. Y la bomba explotó en el cuarto. Está viendo un buen bomba. Luego de una exhibición boxística apretó el acelerador. Comenzó a distribuir con contundencia tanto arriba como abajo. El boliviano murió de pie. Solamente la toalla pudo sacarlo de pelea. Excelente. Pero no había para mucho más. Bien, Oscar López Cañete en arrojar el implemento. Ahí está el final. Y Kevin Muñoz sube sus números a 15-1 con 6 definiciones contundentes. En una pelea que estaba armada hace más de un mes. Que se tenía que haber realizado hace un par de semanas en Pérez, en la provincia de Santa Fe. Que se suspendió, como toda la velada. Y la organización de OR Promotions la trajo aquí, a Catamarca. Y de esta manera el Diamante Muñoz comienza a cerrar el año de su recuperación. Es joven todavía, tiene muchísimo por dar. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout técnico en el cuarto asalto del barrio Los Vecinos de la acera Provincia de Mendoza. Kevin Muñoz. Volvió a brillar el Diamante. Kevin Luis Muñoz lo hizo. Bueno, Kau técnico voló la toalla en una noche que viene con pajaritos en el aire. Desde Catamarca, 2 de 2 por knockout. Y a Alambra de Río, que mañana es su noche. Agradezca, agradezca. Así que mucho éxito más, para mañana. Chao.